Gracias Carla, y bueno, continuamos las entrevistas aquí en Día Tras Día, y es un gusto que nos acompañen en el estudio de este programa, para que ustedes estén muy pendientes, el doctor Enrique Alberto Vázquez Constantino, director general del Centro de Investigación y Estudios Sociales, Económicos y de Mercados del Sector Privado, CISEM, acompañado del doctor Alberto Burguete Riquelme, él es investigador del fortalecimiento de capacidad para formular e implementar políticas de transparencia y anticorrupción en México, así que bueno, pues es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias amigo, realmente muchísimas gracias, y bueno, antes de iniciar, si me permiten, tener esta sección que amablemente nos apoya, amigo, en memoria de un gran ser humano, Premio Nobel de la Paz, precisamente por la contribución que ha hecho en materia de acción climática, cambio climático, el doctor Rajendra Bachauri, un gran abrazo, saludos al doctor Rajendra Bachauri, a toda su familia que están allá en India. Muchísimas gracias. Bueno, el tema del día de hoy es uno de los temas que son torales para ese desarrollo y bienestar social que tanto estamos necesitando, y sobre todo en México, eso es algo muy importante. Desafortunadamente México no se caracteriza por estar libre de la corrupción, es más, tenemos casi los últimos lugares, tanto en América Latina, a nivel mundial, en cuestiones de corrupción, y eso nos daña mucho a la productividad, es un freno de mano que tenemos para la productividad. En realidad, afortunadamente tenemos a grandes investigadores, como el caso del doctor Alberto Burguete, que está generando acciones para poder corregir esta situación y las propuestas que ha hecho, el trabajo que ha realizado, pues es importante que la sociedad se entere y conozca de este tipo de alternativas. Así es. Doctor Alberto, una pregunta, por ejemplo, ¿nosotros como sociedad participamos en la corrupción? Totalmente. De hecho, este es un fenómeno que atenta a todos los niveles y a todas las personas. Lo estamos enfatizando mucho en el sector gobierno, pero para que haya corrupción, también la sociedad, el sector privado tiene que participar. Claro. De hecho, Transparencia Mexicana establece que la corrupción es el uso de los bienes públicos para un beneficio privado. Y en este interno, en esta cadena, la parte de la sociedad y la parte de la iniciativa privada tiene un papel. Claro. Por ejemplo, en un ejemplo tan chico, cuando vas tú a un partido de fútbol o a un concierto y de repente compras boletos de reventa, ¿ya estás participando tú en la corrupción? Así es. Es un círculo vicioso. Mira, de hecho, te puedo decir que ese tipo de corrupción se llama corrupción de ventanilla, que representa el 80%. Desde que vamos a hacer un trámite, desde que vamos a solicitar un servicio, ahí ya estamos al pagar, al dar un recurso adicional, porque nos están condicionando los servicios, ya sea en tiempo o en forma, ahí ya estamos cayendo en un servicio de anticorrupción. ¿Qué debemos de hacer como sociedad? Usted como investigador, ¿cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer? Mira, tenemos que unirnos, generar ciertas alianzas, pero también como personas tenemos que enterarnos de cuáles son los contenidos que tiene nuestra Constitución, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, precisamente para no caer en ese tipo de temas. En otro sentido, también aquellas personas que quieran participar dentro del sector público tienen que prepararse para ello, precisamente porque el hecho de desconocer las normatividades y ciertas situaciones hace que caigan en ciertos tipos de corrupción que podrían evitarse si tuviéramos mucho más cuidado en ese sentido. Claro, a veces nos quejamos también de los políticos, de las decisiones que toman, pero por ejemplo hay un canal exclusivamente del Congreso del Estado donde están informando y la gente no lo ve. Así es. Y la gente prefiere ver fútbol, preferimos ver telenovelas, películas, series, estamos completamente ahí acaparados con las series, ¿no? Pero este canal donde se debate muchas cosas, ¿no? De nuestro país, ¿no lo vemos? Sí, fíjate que hay un problema de desinterés y precisamente también el tema que tú acabas de comentar en el Congreso, la cuestión de las leyes. También tenemos que poner mucha atención en cómo podemos amalgamar las leyes para que precisamente terminemos tanto con la corrupción y con la impunidad. Porque es otro tema muy importante. Siempre que hay corrupción hay impunidad. Por eso estamos en este nivel. ¿Y esto pasa aquí en México? Sí, y en varias partes del mundo. En varias partes del mundo. Pero lamentablemente aquí... México es muy presente. Así es, así es. Y esto genera otro tipo de problemas como los problemas de inseguridad. Así es. Entendiendo que la corrupción de los países, que hay corrupción, la corrupción se apodera del Estado y por eso se generan esas series de vertientes. Claro. Y es importante, pues bueno, trabajar con los valores para tener una sociedad transparente. Así es, así es. Tenemos que aprender, nosotros como sociedad, de interesarnos en los programas, en lo que está haciendo el gobierno. Y el gobierno de darnos los canales y las series de información que necesitamos para poder hacer un análisis y saber si realmente lo que están proponiendo está impactando en la sociedad. Así es. Doctor, pues, ¿dónde podemos pedir más información? ¿A quién necesitan, precisamente? Pues, muchas gracias, amigo. Y realmente a todos los interesados, por favor, en las redes sociales, a través del Centro de Investigación. Y hay varios repositorios donde están los resultados de trabajos de investigación. Con todo gusto lo compartimos. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Si es él, siempre pueden pedir información, ¿verdad? Sí, estamos para servir. Y si alguien del público está interesado en algún tema en específico y no hemos dado a conocer estos avances, por favor, denos esa información y nosotros con gusto ayudamos en encontrarle las respuestas a ese interrogante, a esa duda o a esa necesidad que tenga. Muchísimas gracias, doctor Enrique y el doctor Alberto, que nos acompañaron en diatracía. Vámonos con Belín, del otro lado.